De cada 100 alumnos, solo 21 logran terminar la universidad, señaló Jorge Gamboa, director de Bienestar Social del Ayuntamiento de Mérida, por lo que dijo que es importante apoyar a los estudiantes en materia educativa, con eventos como la Feria Universitaria de Profesiones 2019, que fue inaugurada este jueves en el Salón Chichen Itzá del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. En México, de cada 100 alumnos que ingresan a la primaria, solo 21 terminan la universidad, 4 estudian una maestría y solo 1 llega al doctorado. Ocupándonos en la medida de nuestras posibilidades administrativas y económicas, vamos a seguir apoyándolos desde el Ayuntamiento. Mérida tiene un rostro joven porque el entusiasmo que los identifica nos contagia a todos los que habitamos en esta bella ciudad. Por su parte, la titular de la Dirección de Educación Media Superior, Linda Abasto, dijo que el objetivo de esta feria es que alumnos de Yucatán conozcan las diversas ofertas educativas de las 52 instituciones y organismos de educación superior públicos y privados, que forman parte de este evento. Este evento es muy importante porque contribuye para que los jóvenes abran esas expectativas a nuevos programas, a los programas que ya se han venido desarrollando en la universidad, se conozcan estas otras opciones. Los interesados podrán acudir a la Feria Universitaria de Profesiones 2019 los días 7 y 8 de febrero en un horario de 9 a 16 horas y el sábado 9 de 10 a 17 horas. Reportó para Eclipse Televisión, Kevin Castillo. Eclipse Televisión Digital Eclipse Televisión